El Gobierno municipal ya ha presentado las alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio gestada por el Ejecutivo Central y que consideran inconstitucional desde capitulares. Para el responsable de urbanismo se trata de una usurpación de competencias del Gobierno sobre el Ayuntamiento y la gestión de su patrimonio. De esta forma, dice Salvador Fuentes, que la creación de un patronato tal y como está previsto en el anteproyecto deja el consistorio sin poder gestionar sus bienes más preciados como Medina Zahara, los patios y hasta el casco histórico. En este último caso incluso los vecinos tendrán que comunicar cualquier obra al Ministerio de Cultura con tres meses de antelación según recoge el borrador. En definitiva despojan al Ayuntamiento de sus competencias. Pero oiga, y a los ayuntamientos, ¿por qué no les consulta? Que es donde radica el bien. Es un auténtico ninguneo de los ayuntamientos en esa obsesión enfermiza de intervenir, como digo, el patrimonio de Andalucía y de Córdoba. Fuentes además avisa del sesgo ideológico que parece tener el anteproyecto.